A partir de este momento, por FM 92.5, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura. Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio. Una vez más, contentos de estar aquí, en la edición número 190. Un gustazo, realmente poder estar acompañando dos horas dedicadas pura y exclusivamente a la apicultura, como corresponde. Contentos de arrancar la mañana con Tutti. Bien despiertos, tempranito. ¿Cómo anda? Buen día, Fabián. ¿Todo bien por ahí? Muy bien, todo bien, todo bien. Buen día. Bueno, ¿sale bien todo? Sí, muy bien está saliendo. Bueno, me alegro. Las dos palabras que dijo salió bien. Ah, muy bien, muy bien. Viene bien, como quien lo quiere la cosa. Sí, sí, muy bien. Viento de a favor, digamos. Bárbaro, bárbaro. Le cuento, Fabián, y le cuento a toda la audiencia. Estamos saliendo en vivo, gracias al señor Russo, que es el director, operador, el jugador de toda la cancha que tiene a Radio Echo. Estamos saliendo en vivo por Radio Echo. ¿Qué me va a pedir el tanto elogio? ¿Qué va a pedir? No, no, no voy a pedir nada. Es como que, a la mañana hay que ponerle un poquito de onda, amigo. No, no, no voy a pedir nada. Quédese tranquilo. Yo sí le voy a pedir miel, porque me han dicho que tengo que llevar un tarro de miel, porque me va a dar miel, no sé qué. Vamos a ver si es cierto. Sí, 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 sí. La semana que viene, si no se viene el temporal, como... Queda grabado, ¿eh? No, no, quédese tranquilo, quédese tranquilo. Yo le voy a cansar la miel. Desprecúpese. Quédese tranquilo por eso. Bueno, como les decía, estamos saliendo en vivo. Le cuento a Fabián y a toda la audiencia por Radio Echo FM 92.5 y a través del mundo por www.econoticias.com.ar También podés escuchar la reiteración del programa todos los lunes de 13 a 15 horas. Y nos podés escuchar si te bajás del celular en los sistemas Android, la app de Radio Echo, poner Radio Echo, bajala el celular y también nos podés estar sintonizando por el celular. Ah, nos llevas a cada rato que nos necesites. Tienes toda la programación de Radio Echo, como siempre me dice Alicia Lapenta, que le mando un saludo. Que ella pone Radio Echo y queda todo el día Radio Echo puesta. Así que bueno, le mandamos un abrazo grande. Y estuve ayer con Alicia, estuvimos charlando. Así que un abrazo grande a Alicia Lapenta acá de Azul. Bueno, tenemos información interesante. En lo que refiere a España, la futura PAC plantea ayudas a la apicultura ligada a las buenas prácticas ecológicas. Esto salió en casi todos los portales. Se repitió en varios portales y revistas de España. Parece una buena noticia. Esperemos a ver qué surge en definitiva con todo esto. También en España se vienen las jornadas estatales, Unión de Uniones, en donde va a participar nuestro amigo argentino Martín Colombani. Va a haber gente de Chile y de otros lugares. Ya te paso la data precisa. Esta es un encuentro que se llama Jornadas Estatales Apícolas de Unión de Uniones. 23 y 24 de enero. Vincent Toledo. Sábado 23, 17 y media a 19 y media. Manejo de núcleos y colmenas para la producción de miel. Domingo 24, 10 y media a 12 y media. Yo auto me, cría de reinas ibéricas. Manejo las cendillas, reinas fecundadas y reinas vírgenes. Domingo 24, 17 y media a 19. Martín Colombani. Enfermedades, detención temprana y manejo de la colmena para su recuperación. Tiene un costo de 20 euros por persona. Esto es en España, pero será de forma virtual. Para más información, www.jornadasapícolasuniondeuniones.com o info arroba jornadas apícolasuniondeuniones.com Esa es la info de esta jornada que se va a dar en España, que creo que va a ser interesante y que vale la pena que te pongas en contacto y que averigües si te interesa. También, bueno, en lo que refiere a Latinoamérica, sabés que todavía está abierta la encuesta de monitoreo de pérdida de colmenas y, bueno, hay un ensayo muy interesante para leer de proponios en la ciudad de Tucumán, Argentina, como biocontrolador de fitopatógenos de post cosecha en frutilla. Y también en Argentina se va a dar la celebración del Día Mundial de la Educación del Ambiente el próximo martes 26 de enero a las 10 horas. Hay una jornada que también vale la pena que te contactes y la DJ de las redes sociales te va a estar pasando toda la información para que la puedas compartir en, bueno, en los distintos lugares o directamente para que puedas informarte. Les cuento a todos que estamos saliendo por Radio Señales, de Verlos San Luis nos reiteran el programa y a los barrios de Cerro Oro, Pantanillo, las localidades como Villa Larca y Yacanto, FM 88.3, sábados de once y media, nos reiteran por guiaseñales.com.ar. La reiteración por Radio Oretape FM 88.9 por www.oretape.com.ar todos los sábados y domingos de 7 a 9. La reiteración por Radio Chacra, los horarios viernes 19 a 20, sábado de 15 a 17 y domingos de 15 y media a 17 y media, www.revistachacra.com.ar. Saludar a la gente de Radio Central Ferroviaria FM 107.7 que nos retransmiten los miércoles de 15 a 17 horas. Saludar al hermano ya por pocos que siempre le rompo los quilotos, Eduardo Espíritu de Mundo Agropecuario, que los domingos carga en el canal de YouTube el programa de la vida en tu radio. Así que un abrazo grande por ese puente que ya lleva cuatro anitos de trabajo conjunto y bueno, a los amigos de Mundo Agropecuario, por tal más leído en lo que refiere a materia agroalimentaria en Latinoamérica y el Caribe. Un abrazo grande a todos los que forman parte de esa revista digital, ¿eh? Un abrazo grande. La página de YouTube de Radio Slack, la radio del campo, Escarlito Bortase, la radio más federal del país. Viernes de 7 a 9, lunes de 19 a 21 horas, martes de 13 a 15 horas. Yoni ZL Radio Oficial, Radio Negochea, Folclórica de Pienes, a la página Apicola Web de Apicola Bailorati, que lo carga en el canal de YouTube y en la página de Apicola Bailorati, a la plataforma de Interradio, Antena Radio, ahí podés encontrar toda la información del programa y algunos de sus capítulos. Y también Mixcloud, Ebooks, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahí también nos podés estar sintonizando y son las plataformas donde cargamos el programa. Saludos, ¿eh? Y acá tenemos algunos saludos. Ahí hablé con Fernando Esteban, que me manda buen día. Leandro, en Córdoba dice 23, 7 grados Celsius. Es la temperatura actual de Córdoba. Cielo despejado. Promete ser un día cáluroso. Me dice que tengas un excelente programa. Después le pregunté cómo diría la cosecha. Y me informa. La cosecha del monte, en el denominado Arco Nord-Oeste, que va desde el oeste de la laguna de Ancelusa hasta el límite. Con San Luis, el oeste de las Sierras Grandes, la cosecha fue, en general, extraordinaria. Entre la ruta 9 y la 17 del sur de la laguna de Ancelusa, regular para abajo. Y bueno, reflexionábamos recién antes de empezar el programa que creo que en líneas generales, por lo que uno ha hablado con la gente de Chaco, de Formosa, de Córdoba, de La Rioja, de Mendoza, de Santa Fe. Hoy vamos a tener una entrevista con la gente de Matadoria Norte. Con vaivenes, con buenas y malas, creo que se va a terminar cerrando una cosecha de regular a buena, lo cual es muy positivo para el sector apícola a nivel nacional. Me refiero en todo el país. También saludos a Mauro Sechi, a Gabriel Salas, que seguramente en breve vamos a estar haciendo una cobertura de lo que están haciendo los incendios en gran parte de Chile, una sequía infernal, lo cual está, además de generando desastres, digamos, o eventos desafortunados a nivel ambiental, también está generando una pésima cosecha en toda la región del Cajón del Maipo, vamos a estar hablando con él seguramente. A Roxana Cantieri y su hijo Lucas Semilano, a Alberto Ritter, a Roberto Valicente, a Juan Cesario, a Laura Gagnetti, le mando un abrazo. También le quiero mandar un saludo muy grande a Salvador, a San Gregorio, que vamos a estar hablando con él hoy, más tarde, a Zorro, 7595, a Yerasae, Punto Yera, a Giselle, Julien y Orgánica Galimán, de todos de Instagram. Amigos de Instagram que le mandamos un abrazo muy grande. A Jorge Cáceres, Antonio Roque Moreno, a la gente de Twitter de La Loma Grupo Ecuaria que escuchan la reiteración del programa, a Violeta Durruti de Mendoza, un abrazo grande. A Gabino García, a José Lina Temi, Alexander Carabajal, también de Instagram, y Hidromiel, el punto blanco. ¿Qué más? A Diego Vera de Mendoza, a Eduardo de Lino, el que hace el puente con Alma Rural, Santiago Carnevale, Samuel Quisque, Yamil Ayade, de Zipsa, a Freddy Fraque, Jorge Basave, un abrazo grande, María Eugenia Eril, también un abrazo grande. Un saludo también a todos los integrantes de la Agencia de Extensión Rural de Azul y Inta Cuenca de Salado y al programa nacional de Inta Proapi y a los amigos de El Cía, un abrazo grande. Lo importante para la jornada de hoy, Estela Santos, licenciada en Biología, con formación en Entemología y Etología, máster en Polinización de Cultivos, doctora en Ciencias Biológicas y Docente, asistente en Facultad de Ciencias UDELAT. Ha colaborado como consultora para el INEA, el Instituto Clemente Estable, la Facultad de Química y el BEGAP. El Ministerio de Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay. Nos habla del monitoreo realizado en la Laguna del Cisne, Ciudad de Salinas, Departamento del Canelones, Uruguay, sobre los cuidados del uso del suelo y cómo las colmenas ofician de monitoreos del entorno. Esto está claro que es una fija de nuestra querida columnista, la crónica de nuestra cronista, Trotamunda, Amélia Torpizarro de Montevideo, el mundo que nos trae, el testimonio de Estela Santos. También en la entrevista de Amélia Turra, vamos a estar hablando con el ingeniero agrónomo, ni más ni menos que el señor ingeniero agrónomo Salvador San Gregorio, de Ita, Patagonia Norte, hablando de cómo viene la cosecha ya seguramente y de todas las novedades y actividades que viene siendo como referente del INTE. Y también vamos a tener en la columna de Cine y Apicultura una charla sobre un documental francés y español, pero también que nos va a estar comentando el licenciado Santiago González, nuestro alumnista de Cine y Apicultura, que se llama La importancia de las abejas. Así que vamos a estar seguramente hablando de ese documental. Y como noticias relevantes, después lo vamos a ver más en profundidad, en el PNA tenemos en España, digamos, lo de Unión de Productores, que son las jornadas estatales, en Gana, construyendo residencias con abejas en Gana. También en Venezuela, Morapi impulsa la apicultura venezolana desde Huarico, Huarico creo que se pronuncia bien. El precio de la miel en los primeros 10 días pagados en los primeros 10 días de enero. Porte de noticias que se anima para Argentina, miel orgánica de un mando internacional en Lanza. Y bueno, también en Santa Fe todo lo que tiene que ver con la ayuda que se le va a brindar a los productores Santa Fe. Esas son todas las noticias que tenemos para la jornada de hoy. Bueno, ahora sí, presentamos formalmente a los que hacen posible este programa. El señor que se encuentra detrás de los cristales es el encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa. El señor de vez, el señor Fabián Russo. Muy bien, Russo. Mire, mire cómo lo trato. Sí, veo, veo. Muy bien. Como debe ser, ¿no? Claro, claro. Hay que valorar a las personas. Exactamente, exactamente. Me estaba olvidando un saludo que me manda Jorge Basave. Hola, buen día. Hoy nos escucharé en vivo. A partir de una rotura del vehículo estoy en casa. Uy, bueno. Espero que, Jorge, espero que no sea nada grave y que tenga solución rápido y que, bueno, que pueda salir porque no es nada lindo que se te rompa el vehículo en plena cosecha. Aquello que hemos sufrido más de una cuestión con respecto a eso te retrasa todo el trabajo. Bueno, te elevan los niveles de ansiedad porque vos tenés que ir a cosechar y sabés que no podés. Bueno, espero que se pueda solucionar. Que algún productor amigo te pueda prestar una camioneta que podés ir a cosechar lo que te falte o si ya arrancaste o no arrancaste todavía. Pero bueno, que tengas todo en funcionamiento para cuando tengas que dar la vuelta de cosecha. Así que un abrazo grande, Jorge. Gracias por escucharnos. Abrazo gigante para vos. A todos los amigos allá de Madariaga. También le voy a mandar un saludo a Osvaldo Zapata. Bueno, me fui un ratito. Presentamos al 3, Marrellén y ahora viene la DJ de las redes sociales y generadora de comunicación visual de este programa, de Virginia Calabaro. Cabal, 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 uh, no pronuncié para nada. Virginia Cabalaro. Ahí está. Bueno, vamos, leito, vamos, vamos, que si no, baja en línea después. A las cronistas de este programa. La cronista Totamundo de Montevideo del Mundo, Amélia Torpizarro, la cronista de la voz de las abejas Natalia Cañón, la cronista de España, Francis Adriana Saldivia, el cronista del Nicaragua, José González Ojeda, la cronista de doctor vivo y médico veterinario y medio oficina. Y por supuesto también al productor de este programa, Mariano Chaparro, apicultor y docente de la zona de Tampanqué, a la co-conductora simbólica de este programa, Lucy Lozano y por supuesto a los locutores de tres de este programa, Pedro Ibali, Belén Cardoso y Andrés Chino Medina. Y si hablamos de Troesma, Andrés Chino Medina, hablamos de un melómano, embajador de la música de este programa, Troesma Total, genio, a quien le mandamos un abrazo muy grande, bueno, los dejo en compañía de Andrés Chino Medina, melómano y embajador de la música de La Miel en tu radio que te trae el disco de cada sábado. En esta emisión de La Miel en tu radio la oportunidad de disfrutar de el cuarto disco de una de las mejores bandas de rock de la Argentina, con todos líderes conformando el grupo. Se trata del álbum Peperina que es el cuarto como decía de la banda editado en el año 81 y que contiene varios clásicos a la altura de casi ser considerado un un compilado del grupo. Bueno, queda título al disco, llorando en el espejo, parado en el medio de la vida, esperando a la cerca, la de velocidad, etcétera, donde además se ve marcadamente la participación importantísima de David Le Bon en la composición de varios de los temas de este disco. Que disfruten de Peperina, disco de Cerujilán de 1981. Alfa Apicultura, asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas, servicio de sala de extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elisando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249 4454 282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial. La satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayudanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar Compañía inversora platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Antonio Machado en la miel en tu radio panorama de noticias apícolas y otras hierbas toda la noticia de apicultura en el ámbito local nacional e internacional internacionales Inglaterra encuesta BBK New Reader 2021 nos esforzamos constantemente para mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros lectores y valoramos sus opiniones ideas sobre el contenido actual de la BBK News el equilibrio y el estilo de los artículos teniendo esto en cuenta le agradeceríamos que se tomara unos minutos para leer algunas preguntas y darnos sus comentarios para que podamos comprender mejor lo que estamos haciendo bien y donde podemos hacer cambios para mejorar la encuesta está impresa en la página 19 de la BBK News de enero 2021 y también está disponible para completar online en la página de la BBK la fecha límite es el próximo 31 de enero del 2021 España la futura PAC programa de ayuda política agraria común programa de ayuda no política agraria común la futura PAC plantea ayudas a la apicultura ligada a las buenas prácticas ecológicas la futura política agraria común plantea ayudas ligadas a las buenas prácticas para la adaptación al cambio climático la promoción de la importancia de la miel y los productos que se extraen de las colmenas entre otras cuestiones así se lo ha trasladado el director general de la política agraria comunitaria de la junta de Extremadura Javier González Langa a representantes del sector apícola de la región en una reunión por videoconferencia en la que se han abordado las líneas y posibilidades de financiamiento que va a tener la próxima PAC también se han tratado convocatorias de ayudas de la consejería de agricultura de apoyo a la apicultura y miel extremedia España UPA-UCI sobre la propuesta de la Unión Europea para la apicultura ayudará a los productores a afrontar una situación extrema esa organización agraria reclama la junta de Extremadura que trabaje para que el incremento de los fondos que plantea la política agraria común llegue a los productores este año UPA-UCI de Extremadura ha valorado la propuesta de la Unión Europea para la apicultura en el marco de la nueva PAC y considera que puede servir de ayuda para que los productores puedan hacer frente a la situación tan extrema que arrasa el sector desde las últimas campañas tras este impulso en la Unión Europea el sector apícola quedaría enmarcado en los reglamentos de planes estratégicos de la nueva PAC como herramienta de gestión donde se destaca un notable incremento de los fondos para el sector apícola España Unión de Uniones propone que el Plan Nacional Apícola 2020-2022 se oriente al apicultor profesional Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha propuesto en las alegaciones al Plan Nacional Apícola 2020-2022 presentada hace pocos días que este programa vaya orientado al apicultor profesional así como un incremento de los esfuerzos para mejorar el estado sanitario de las colmenas para luchar contra enfermedades graves como la barroa entre otros Según lo informado por las asociaciones el techo financiero del presente plan se podría incrementar hasta un 70% alcanzando los 18 millones perdón los 19 millones de euros Francia actualización sobre la evolución de la normativa apicola vigente en mayo se publicó el nuevo reglamento de agricultura ecológica reglamento de la Unión Europea 2018-848 tras varios años de negociación en la fecha de aplicación de esta nueva normativa estaba prevista para el 1 de enero del 2021 que se ha pospuesto un año más debido a la crisis sanitaria del COVID-19 y por lo tanto será de aplicación a partir del 1 de enero 2022 y sustituirá a la normativa vigente Gana construyendo resiliencia con abejas en Gana la apicultura puede fomentar la resiliencia en la vida de las personas que de otro modo tienen poco a lo que recurrir cuando los tiempos son menos fáciles en especial es especialmente claro ahora cuando los efectos del COVID-19 se sienten a nivel mundial que las personas necesitan tener un pilar de ingresos que también sea ambientalmente sostenible el proyecto de Belén Pond Gana ayuda a crear medios de vida resilientes a través de los enormes beneficios de las abejas hay un proyecto de desarrollo social que organiza esta digamos esta tipo ONG que es abejas para el desarrollo en donde tratan de una u otra manera impulsar la apicultura en el territorio de Gana la verdad que como experiencia es muy interesante y bueno la DJ de las redes sociales te va a compartir el link para que puedas chumbear si sabes inglés está en inglés y si no lo traducís desde Google es cuando tengas un tiempito y te lo lees completo Estados Unidos Apicultura informe de pronóstico tendencia de desarrollo del entorno industrial apícola después del COVID-19 efectos cuántos cambios se realizaron y cómo afectó al mercado es una pregunta más que acuciante un nuevo informe de investigación proporciona una descripción general de la base de investigación para el mercado global de apicultura 2021 y pronostica las tendencias futuras de la industria durante el periodo de pronóstico 2021-2030 además el mercado de apicultura está creciendo en términos de consumo producción ingreso volumen y otros factores importantes los analistas han segmentado el mercado global de apicultura por producto aplicación y región este informe se centra en el tamaño de la apicultura y los beneficios a nivel mundial geográfico y organizativo Venezuela Monapi impulsa la apicultura venezolana desde Huarico durante la Expo Universitaria Productiva de la UNERG en 2021 realizada en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego se evidenció el potencial que posee el Estado de Huarico en distintas áreas de la producción entre ellas el rubro de la apicultura con la participación del Movimiento Nacional Apícola Monapi y su exposición en diferentes productos medicinales a bases de miel el director y vocero de esta organización Enrique Alaguay detalló que Monapi es un movimiento que surgió hace tres años con el objetivo de rescatar uno de los rubros pecuarios que se ha descuidado con el tiempo como lo es la apicultura y que trabaja en articulación con apicultores de Venezuela Apiven así que bueno felicitaciones por esta participación en la Universidad Experimental de Rómulo Gallego de Venezuela a el Movimiento Nacional de Apicultores de Venezuela El Morano México duplican apoyos para la producción apícola en Puebla el gobierno del estado duplicó el presupuesto para impulsar al sector pecuario y respaldar esta actividad durante 2021 señaló la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural Ana Laura Altamirano Pérez indicó que para el estado es de suma importancia la actividad apícola no solo por la producción de miel y su impacto comercial sino por la contribución a la sustentabilidad del medio Nacionales Argentina miel argentino un negocio que podría ser más dulce en un mundo en el que los consumidores buscan cada vez más productos que sean naturales hay un sector con fuerte tradición en la Argentina que tiene grandes oportunidades y también enormes desafíos se trata de la miel de la cual nuestro país es uno de los tres mayores exportadores mundiales y que a la vez enfrenta la necesidad de promover el consumo interno de luchar contra la adulteración y de dar mayor valor agregado el complejo apícola local que está compuesto por 14.000 productores y 3 millones de colmenas distribuidas en 21 provincias según datos de la coordinación de apicultura del ministerio de agricultura agrícola y pesca de la nación cuenta con una organización de productores destacada y con sistemas digitalizados de registro de productores y trazabilidad reconocida internacionalmente Argentina miel orgánica demanda internacional en alza en el mercado internacional la demanda de alimentos orgánicos representa un nicho importante para atender tanto en volumen como en precio los consumidores que buscan el sello de orgánico exigen alimentos producidos envasados y comercializados sin contaminantes químicos ni aditivos y es por ello que están dispuestos a pagar entre un 20 y un 30% más que los alimentos convencionales la miel orgánica sigue las generales de la ley y su precio internacional se mantiene frente a las oscilaciones que sufre la miel convencional el orgánico es un mercado muy estable pero porque siempre se vende en igual cantidad y a un precio similar con el orgánico el productor tiene estabilidad y proyección argentina miel precio de la miel pagado los primeros 10 días de enero al productor a partir de reglamento mensual llevado a cabo por el equipo de intaproapi la coordinación de apicultura de la dirección nacional de alimentos y bebidas ministerio de agricultura ganadería y pesca se presenta la información respecto de los precios de la miel pagados al productor durante los primeros 10 días del mes de enero 2021 los datos relevados presentan los precios máximos y mínimos relevados en distintas provincias de la argentina para el mes de enero del 2021 se observa que el rango de precios se encuentra entre 185 pesos y 280 pesos el kilo de la miel Santa Fe la provincia busca fortalecer la producción apícola fomentando herramientas financieras productores productores del sector apícola pudieron beneficiarse a través de distintas líneas crediticias para continuar con su trabajo durante la pandemia del COVID-19 el gobierno de la provincia a través del ministerio de producción ciencia y tecnología dispuso en el inicio de la pandemia diferentes herramientas financieras para que la producción apícola mantuviera su desarrollo frente a las dificultades de todos los sistemas productivos que debieron afrontar durante el 2020 el sostenimiento y el crecimiento de este sector permitió la elaboración de productos promoción de arraigo local el crecimiento económico y el sostenimiento de la biodiversidad en todo el territorio de Santa Fe el director de producción lechera y apícola Abel Senklusen destacó la importancia que ha tenido para el eslabón de producción primaria de la cadena apícola la posibilidad de acceso a los créditos para la reactivación productiva 2020 del Consejo Federal de Inversiones CFI la pampa base del concurso de mieles pampeana 2020 2021 la meta central es promover y difundir la calidad integral de la miel pampeana entre productores y consumidores en la página del INTA podés encontrar el documento adjunto donde se detallan las condiciones para los las interesados en participar en el concurso y eso fue todo Ruso estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o Whatsapp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey calidad cumplimiento garantía de futuro el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado Apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13 30 horas la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etcétera la mirada necesaria desde montevideo al mundo amelia tor la cronista trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en la miel un enturrado el enturrado de forma virtual pero en esta ocasión se quedó en uruguay pero antes de meternos de lleno en la cronista de totamundo lo que vamos a hacer es mandar saludos primero informar a toda la audiencia que lo de Jorge Basave no es nada grave gracias por avisarnos dice el alternador dejó de cargar nosotros nomás le echaremos una mano lo cual nos pone muy contentos que estará poniendo ah dice que nos estará poniendo el maestro ahí está chino la silencio escuchar esto en referencia al disco de cada sábado que presentamos hace un ratito ah perfecto Fabián bárbaro espero que ahora se escuche mejor también le pregunté a mi amigo Osvaldo Zapata como venía la cosecha en como es en Mar del Plata me dice y la cosecha medio parecido como en todos lados muy seco en diciembre que tiró todo para atrás hubo un parate de las colmenas que se recuperó con la lluvia de enero y la floración del girasol que venía trazada por el mismo motivo exactamente creo que en todos lados igual y bueno nada este se complicó por lo menos en todo lo que es la zona esta se complicó bastante la colmena con el parate ese en diciembre que comenta para bancarse y fútbol para Mar del Plata para Tandini para para Azul toda esta franja es como vos lo contás también saludos Alberto Ritter le mandamos un abrazo grande desde aquí dice buen día escuchándote y trabajando con las abejas saludos y abrazos saludos para vos a Fernando Esteban a Mariano Chaparro a Valdito Zapata recién me estaba llamando Gabriel Salas ahora después escucharé el mensaje Gabriel pero tranquilo que no que no hay drama bueno esos son los saludos que trae nuestra querida cronista Tortamundo que no se viene sola siempre se viene acompañada a la presentación de una nota así que bueno ella tiene como el grupo ahí el séquito que la sigue bueno la cronista de Tortamundos estuvo conversando con Estela Santos que es licenciada en biología con formación en entomología y etología máster en polinización de cultivo doctora en ciencias biológicas y docente asistente de la facultad de ciencias UDELAR ha colaborado como consultora para el INEA el Instituto Clemente Estable la facultad de química y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay nos habla del monitoreo realizado en la Laguna de Cisnes Ciudades Salinas Departamento de Canerones Uruguay sobre los cuidados del uso del suelo y como las colvenas ofician de monitores para el entorno así que bueno los dejo en compañía de nuestra querida cronista Trotamundo desde Montevideo al mundo desde la República Oriental del Uruguay allá con su prócer Artigas que nos trae el testimonio de Estela Santos Para el programa La Mira en Tu Radio hoy nos encontramos en Uruguay con la doctora Estela Santos que nos va a referir cómo fue el monitoreo con colmenas que hicieron en la Laguna del Cisne una laguna que surte de agua potable a una amplia zona del departamento de Canelones y en la región había vertimiento de agrotóxicos Cristina ¿cómo estás? te voy a contar que estuvimos dando a un monitoreo de un año y medio que estuvimos haciendo en la cuenca de la Laguna del Cisne esta laguna es importante para mucha población costera porque de ahí se saca agua potable para surtir la bueno distintas líneas que se manejan en las costas para mucha población y y bueno se detectó todo arrancó hace unos años cuando se detectó que en este lugar había mucha contaminación en el agua producto del manejo de tierras que había alrededor de la laguna se constató que que el agua de la laguna tenía algunos contaminantes que estuvieron dando bastante trabajo para limpiarlos entonces la las entidades gubernamentales que atienden las zonas sobre todo que tienen que cuidar el abastecimiento de agua a una franja importante de la población decidieron que había que tomar medidas cautelares en esa zona para este para lograr mejorar la calidad del agua de esa laguna que se llama Laguna del Cisne los pobladores te cuento que los pobladores estuvieron trabajando a la par de las decisiones gubernamentales que tomaron esa iniciativa de ir haciendo un recambio productivo de todo el entorno de la laguna los pobladores estuvieron acompañando esos procesos estuvieron trabajando en distintas comisiones organizando distintas operativas en principios de comunicación alertando a la población de lo que estaba sucediendo en su entorno y es así que interviene en gran medida la fomento piedra del toro con distintos actores productores de distintos rubros que se preocuparon con el tema y bueno un grupo particular el grupo de los apicultores de esta fomento se había mostrado mucha preocupación con la temática y con el afán de poder apoyar en el proceso de reconversión productiva se les ocurrió utilizar las colmenas como monitores ambientales del lugar y empezar a testear de forma periódica unas colmenas que se instalaron en distintos predios de productores en el entorno de la laguna bueno monitoreo continuo y periódico de las distintas matrices la colmena abeja cera el polen la miel de esas colmenas qué es lo que sucedía con esas matrices en el entorno de esa laguna y bueno los datos se compartían se compartieron después con la población para un poco mostrar que la colmena sirve para monitorear lo que hay en el entorno que cualquier cosa que se utilice en el entorno que se realice en el entorno y utilice productos químicos la colmena lo iba a captar al finalizar el proyecto pudimos demostrar y mostrar eso a la población de cómo hay que tener cuidado con los distintos usos del suelo distintos usos de productos químicos que se utilizan en el agro u otros fines industriales porque con el rango de acción que tiene la abeja en torno de su colmena puede testear todo lo que se ubica en el ambiente por suerte las matrices de miel salieron sin contaminantes pero se detectaron más de 30 moléculas distintas que estaban en el ambiente por suerte en dosis en cantidades que no fueron significativas o de impacto o problema para la salud humana por ejemplo pero fue interesante ver que las abejas pueden colectar esas moléculas y que entonces los apicultores se vuelven como una especie de guardianes de los entornos porque con sus colmenas como herramientas de monitores ambientales realmente pueden darnos información de lo que está ocurriendo al finalizar este proyecto se obtuvo una línea de base como está la salud en este momento en la laguna y se pudo comparar con otros ambientes que también se estuvieron monitoreando fuera de la laguna y bueno quedó establecido esos niveles para poder comparar a futuro de si está habiendo o no una reconversión productiva la situación hoy en el entorno de esa laguna quedó establecida y para evaluar de que las condiciones mejoran o peoran se pueden tomar estos datos como línea de base y comparar con posteriores estudios que se están previendo de realizar con esa finalidad de ver si hay recompresión productiva o no en el entorno de la laguna que es muy necesaria para mantener la salud de las aguas del lugar para el programa La Miel en tu Radio agradecimos las palabras de la doctora Estela Santos de Uruguay bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elisando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años Los apicultores argentinos Creamos una entidad civil Y sin fines de lucro Que trabaje por y para los apicultores Intentando buscar soluciones a los problemas del sector Capacitándonos Representándonos Y difundiendo nuestra actividad Tanto en la Argentina Como en el mundo Sada siempre estuvo ahí Y hoy Sada Te necesita más que nunca Ayudanos a seguir escribiendo la historia Si ya fuiste socio Volvé Si nunca fuiste socio Sumate Necesitamos de tu participación Y de tu apoyo económico Por menos de 2 kilos de miel por mes Vos nos ayudas a continuar la historia Sumate ahora Por teléfono o Whatsapp Al 549-11-3143-4964 O por mail a Informes Arrobasada.org.ar Compañía inversora platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional Y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel Todo el año Al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario Inta Es un organismo estatal Descentralizado Con autarquía operativa y financiera Dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 Y desde entonces Desarrolla acciones de investigación E innovación tecnológica En las cadenas de valor Regiones Y territorios Para mejorar la competitividad Y el desarrollo rural Sustentable del país En nuestro territorio Tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado Que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul En Avenida Presidente Perón 1015 De lunes a viernes De 8 a 16 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud A consultas Arroba Nexco S A Punto Com Punto Ar O acérquese a uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Todos los sábados Se realiza la Feria de Microemprendedores Del Productor al Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul Y el programa Pro Huerta Inta AER Azul En el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria Panificados Pastelería Artesanías en general Mermeladas Dulces Y bebidas artesanales Hilados Y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand Para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación Plantines Aromáticas Plantas de interior y jardín Cactus Y grasas Huevos de campo Productos regionales de cuyo Y quesos caseros A precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados En la vereda de 25 de Mayo Y San Martín En horario de 9 a 13.30 horas La empresa Bayrolati Sociedad Anónima Tiene 40 años de experiencia Y está al servicio del apicultor La tienda apícola online de Bayrolati Donde podés encontrar todo lo que necesitas Para tu trabajo diario en el apiario En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio Visitanos Estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar No hay casi nada en este mundo Que alguien no pueda hacer un poco peor Para venderlo un poco más barato Y la gente que solo se fija en el precio Constituye el grupo de sus víctimas naturales ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola? Las personas más relevantes de la apicultura En la entrevista De La Miel en tu Radio Continuamos con el programa Y es un verdadero gusto presentar A un amigo de la casa Ya diría Es ingeniero agrónomo Graduado en 1989 En la Universidad de Morón De la provincia de Buenos Aires Con un posgrado en gestión estratégica de ONG Cursó la maestría de desarrollo rural En la Universidad de Buenos Aires Desempeña actividades como docente universitario Como asesor profesional en empresas Ha desempeñado Como asesor profesional en empresas agropecuarias Y de un tiempo a esta parte Fue jefe de la agencia local de producción agropecuaria Coordinador del programa social agropecuario De la provincia de Neuquén Y comenzó a trabajar en el mismo año que yo En el INTA En el año 2007 Como agente de proyecto de cambio rural Y posteriormente fue jefe De las agencias de extensión rural De Chipoleti Y Centenario Y de un tiempo a esta parte Es el referente en apicultura En lo que es el programa nacional apícola del INTA En Patagonia Norte Estoy hablando de Salvador San Gregorio Buen día Salvador, ¿cómo estás? Hola Leandro Un gusto El agradecimiento por estar en tu programa Que lo suelo seguir Seguido Los sábados Temprano Pero que también Sirve de mucho Para estar Actualizado Y en contacto Con mucha gente De todo el país Tal cual Y se agradece El gran oyente Que siempre nos manda saludos Y que también Nos manda Aportes Y miradas Y críticas Eso que es muy Importante Y ahora te tenemos los micrófonos Y bueno La idea La idea Es como he hecho A lo largo de todo este enero Conversar con productores Referentes Apícolas De las distintas provincias Para saber Digamos Cómo Cómo viene La cosecha No sé si habrá comenzado La verdad que Ayer Estuve leyendo Que Todavía se sigue Con el déficit Hídrico Para gran parte Del país Pero Decían que Lo que era Patagonia Norte Iba a estar La lluvia Sobre lo normal Cómo viene por allá La cosa Bien Este A pesar de El contexto Que estamos viviendo Y demás Nosotros habíamos Arrancado La temporada Bien Muy bien Diría Te hablo De El Alto Valle Y alrededores Y después Y después Hemos ido corroborando Cómo se fue Desacelerando La entrada De néctar Y por ende El llenado De las De las Salsas Melarias Y eso Y eso también Lo corroboramos Con las Salas de Extracción Que Comparado Con Otras Temporadas A esta Altura Estaban Trabajando Al máximo De sus Capacidades Y ahora Lo que vemos Es Se empezó La cosecha Pero Raleado En cuanto A que Productores Que ya Habían cosechado Llaman Por teléfono Y Te dicen Mira Vamos a esperar Diez días Más Que llenen Bien Que terminen De opercular Etcétera Etcétera Así que Más o menos Ese es El panorama No viene Mal Pero Se ha Ralentizado Digamos Se desaceleró La La Entrada De Néctar Y de Polen Pero Creo que Vamos a Terminar Más o menos En los Parámetros Normales De otras Temporadas Esto Lo que Perdón Lo que te decía Es para La zona Del Alto Valle O sea De General Roca De Allén Fernández Oro Cinco Saltos Y Poletti Y los Alrededores De Neuquén Y con Algunas Excepciones Porque también Tenemos Variación Acordate Que Esto Es Zona Bajo Riesgo Entonces Hay zonas Donde Casi Que Los Déficit Hídricos Se Ven Poco Pero Esta semana Estamos En este Momento Estamos Con Temperaturas De 40 Un poquito Más de 40 Grados Rumbo A los 43 Si Entonces Eso También Pesa Para La Patagonia Norte Es Todo Un Acontecimiento Si Totalmente Vos Sabés Acá También Pasó Algo Muy Similar Venía Muy Bien En Diciembre Cosa Muy Rara Pero Había Mucha Pastora Había Llovido Bien Y De Las Fiestas En Adelante Se Cortó La Entrada Y Como Nunca Bueno En aquellas Colmeras Yo No Utilizo No Tenemos Rejillas Porque Son Medias Alza Pero Nunca Me Ha Pasado Que La Sequía Digamos Esa Sequía Pronunciada Hasta Los Primeros Días De Enero Esos 20 Días Se Comió La Miel Porque Además Hice Un Poco De Frío Y Vientos Y Y Empezaron A Poner Cría En Las Medias A veces La lentitud No se Da Solamente Con La Falta Entrada Sino Que Además Empiezan A Consumir Y Te Ponen Cría Así Que Te Retrasa Todo Digamos Pero Un Agregado A Lo Que Estábamos Describiendo Es Que Por Ejemplo Hoy 40 Grados De Temperatura Y 12 Por Ciento De Humedad Claro Significa Que A veces Ves Las Flores En El Campo La Diversidad Que Cada Vez Es Menor También Y Eso Influye Pero No Ves Entrada De Néctar Si Hay Mucha Evapotranspiración En Los Cultivos Y Y Bueno Eso Sumado A La Al Avance Del Área Urbana Sobre La Rural Y Al Avance También De Las Empresas Petroleras Sobre El Territorio Del Valle Generalmente Estaban En Las Mesetas Y Después Empezaron A Bajar Y A Instalarse En Terrenos Que Antes Eran Bien Aptos Para La Apicultura Por La Diversidad De Floraciones Que Había Si Tal cual Tal cual Que Históricamente La Gente Llevaba Colmenas Para Para Que Ellos Lares Yo Recuerdo Con Mi Viejo Cuando Hemos Llevado Colmenas A Chipoleti A La Zona de Monte O sea En Más De Una ocasión Y Bueno Eso Se Fue Con El Tiempo Se Fue Disminuyendo Porque Por Todas Estas Problemáticas Dejó De Ser Una Zona De Entrada Ahora Te quería consultar Una cosa breve Porque Yo lo que he notado En el campo Es que Con esto Y después Quiero que me cuentes Algunas novedades Que me estuviste Comentando Off the record Pero Quiero que Comentes Porque Yo siento Como que El planeta Ha tenido Como una cierta Respiración Como Una bocanada De aire Puro Con esto De COVID Porque Por ahí No hubo Tanta O allá Siguieron Las condiciones Bastante parecidas No, no Tenés razón Y se Percibe Se percibió Pero Permitime Decir Que Aquello Venía Mucha Gente Sigue Viniendo Gente De Tanto De La Pampa Como De Provincia De Buenos Aires Pero Ahora La Las restricciones De estos últimos Años Con el tema De las tarifas Y los costos De combustible Y demás Hacen que Algunos Hayan elegido Otras opciones Pero Yo creo Que El norte De la Patagonia Sigue siendo Atractivo Y es más Vemos Otros casos Totalmente Distintos Gente Que antes Venía Alquilaba Las colmenas Para la polinización De los frutales Se terminaba Eso Y Se iban Al monte A multiplicar A nuclear Ahora Lo que están Haciendo Es retrasar Un poco La vuelta A sus pagos Volver a la Pampa húmeda Y Quizás Encontrar Estas Cuestiones Con la soja Y demás O las Pulverizaciones Aéreas Hace que Vean Con otros ojos El norte De la patagonia Pero además Hay que recalcar El trabajo Y la creatividad Que ha traído Estas crisis En cuanto a Gente que Tiene Mínimamente La infraestructura Tiene Alguna camioneta En buen estado Le ponen Un acoplado Un carrito Atrás Y salen A buscar Las flores O se van A buscar Las flores Y otros Más a nivel Empresarial Ya tienen Sus equipos Sus camiones Acoplados Y termina La floración De los frutales Se van Al monte Se van A la cordillera Y Siguen Incluso Algunos Al girasol O sea Hacen toda Una Una vuelta Ni más Ni menos Que haciendo La transhumancia Y yendo Detrás De las floraciones De distintas Regiones Lo cual Implica Un esfuerzo Enorme Y un gasto También Y algunos Riesgos Pero lo siguen Haciendo Mientras El físico De Y las condiciones Agroecológicas También Ahí va Ahí va Contame las novedades Eso es otra Cosas con las salas De extracción Y Y los cursos De formación Ya ahora bien En el plan No tanto De apicultores Sino de referente Apícola De la región De Patagonia Norte Si Tenemos La satisfacción Que hace unos meses Pudimos Acompañar A una familia De General Roca En Los trámites De la finalización De la finalización De los trámites De habilitación De su sala De extracción Y fraccionamiento De miel En el parque industrial De General Roca Si Y hace Y hace unas semanas Visitamos A otro productor De cinco saltos O sea Ubicándonos En Cipoleti Unos Diez Doce kilómetros Hacia el norte La localidad La localidad De cinco saltos Otro productor Con mucho esfuerzo Personal Todo a pulmón Hablando en criollo Empezó también La construcción De su sala Que va a ser De extracción Y fraccionamiento Con lo cual El Alto Valle Se va dotando De la infraestructura Que históricamente Le faltó Eso nos da Cierta satisfacción Porque se va sumando A la otra sala Comunitaria Que tiene La localidad De Fernández Oro Y a otra También Que es Comunitaria Y demostrativa En Centenario Ya cruzando el río En la provincia De Neuquén Impecable Impecable Y continúa Con los cursos De apicultura También Sí La verdad Que durante La pandemia También Hubo un montón De Cuestiones De audacia De creatividad Así Como los productores Le buscaron La vuelta Bueno Vos fuiste Protagonista De los cursos Primero De la plataforma Mock Que fue Nacional Después Latinoamericana Y del Caribe Y después Terminamos Recibiendo Consultas De Canadá O de Dinamarca Creo O de Nueva Zelanda Bueno Alguna gente Que participó En esos eventos Virtuales Nos sigue Nos sigue Contactando Y haciéndonos Consultas Y además Nosotros Seguimos Con la tradición De De los cursos Y también Fue un verdadero Desafío La cuestión De la virtualidad Y en este momento Incluso En pleno enero Continuamos Brindando el curso Que arrancamos A mitad de año Y tenemos Tenemos la suerte También De tener Participantes De lugares De todo El Alto Valle Pero además De la línea Sur De Río Negro Para el lado De Del sur De Chubut Gente De Ingeniero Jacobasi O Alguna gente Que se Se enganchó Con algunos temas Puntuales De los cursos Incluso Desde Buenos Aires Así que También Satisfechos Con eso Bueno Así que Un final de año Y un comienzo De año Bastante Positivo ¿No? En este marco Bajo esta situación Que bueno A todos De una u otra manera Nos genera Mucha incertidumbre Pero bueno Nada Me parece que Es un Positivo año El que se fue Y un positivo año El que El que se inicia Sí Sí yo creo que También La posibilidad De Quedarnos en casa De tener contacto De pasarle por encima A las cuestiones De conectividad Hemos tenido casos De gente Que Ha ido buscando Donde había Señal de wifi Porque no disponían O no disponían De De una Notebook O una pc Y Con el telefonito Buscando señal de wifi Uno de los participantes Del curso Lo quiero recalcar Sentado en En el cordón De una vereda Cerca del Club Zipoletti Porque ahí La red de wifi Traspasa Digamos Los límites Y el hombre Escuchaba Lo más bien Bueno Para nosotros Fue realmente Notable Y lo queremos destacar Pero también Esto de poder Reflexionar Y ya termino Hizo que Pudiéramos Planificar Un montón De cosas Nosotros sabemos Que una de las Problemáticas Acá en el Alto Valle Cuando Se termina La floración De frutales Y habiendo Muchísimas Colmenas Que vienen De otras regiones Tenemos el problema De La La aplicación De Raleadores Químicos Para la fruta Que hace Que Se utilicen Productos Insecticidas Para que la gente Entienda La pera La manzana Cargan mucho Más con la Polinización Cargan mucha fruta Y el productor Está acostumbrado A lo que Ellos llaman Purgar Los árboles Para que quede Una fruta De determinado Tamaño Que es la que Demanda el mercado Para hacer eso Utilizan Productos Que son Insecticidas Y que Realmente Históricamente Nos dejan El tendal De De abejas Muertas Entonces Lo que estamos Tratando de hacer Y aprovechando Los grupos De whatsapp Es organizarnos Con productores De acá De la región Y productores Que vienen De otros lados Para ver Si podemos Avanzar En organización En mejorar La organización Y hacia Alguna figura Jurídica O Incluirnos En alguna Organización De productores Apícolas Pero que Nos dediquemos Justamente A esto A qué pasa Con La convivencia Entre Fruticultores Chacareros Y los Apicultores Que Insisto Me parece Que es más De organización Porque Con que Avisen Que van a Pulverizar Y que Avisen Con antelación Y de manera Fiaciente Podemos Conseguir Bajar Notablemente La Mortandad De abejas Y esto Sucede Y sigue Sucediendo Porque El productor Apícolas Ya lo Lo asume Como Como algo Desgraciado Que le afecta Pero a los Pocos días A las pocas Semanas Ya el productor Está pensando En nuclear O en irse A la meseta Al monte A seguir Con Con el desarrollo De sus colmenas Y esto De la mortandad De abejas Queda para El próximo Capítulo Para el próximo Evento La temporada Siguiente Entonces Estamos trabajando Ya Con Una especie De manual De coexistencia De convivencia Entre chacareros Y apicultores Así que creo Que va a ser Ojalá Un aporte Una herramienta Útil Para La región Bueno Esperemos Que así sea Bueno De mi parte Salvador Agradecerte Contacto Con la media En tu radio Agradecerte Tu Tu generosidad Y también Tu Disponibilidad Para Para conversar De estos temas Que nos apasionan Y que nos gustan Y que De una u otra manera Hacen O permiten Que el productor Se pueda capacitar Y generar Nuevos conocimientos Si señor Si me permitís Abusando De 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 nuestra Confianza Una Un aviso más Que Es importante Para Para esta región Que arrancamos Con Las unidades Demostrativas Apícolas Y Vamos en camino De Prácticamente No tener Ninguna En Patagonia Norte A tener Una en el Bolsón Posiblemente Otra en el Alto Valle Y alguna En Valle Inferior Entonces De no tener Ninguna Tener Al menos Tres Con posibilidad Alguna Más Las unidades Demostrativas Creo que También son Metodológicamente Una herramienta Que puede Llevar La utilidad Y puede Documentar Lo que se puede Hacer En apicultura Aplicando Aplicando Las pautas Que Linta Recomienda Y enriqueciéndose Con el aporte De muchos Productores Locales Que Siempre Lo condimentan Con Cosas Interesantes Totalmente Totalmente Me había olvidado De eso Que lo habíamos Conversado Previamente La verdad Que Muy válido Bueno amigo Ahora si Me despido Y bueno Te mando Un abrazo Grande Y Seguimos En contacto Seguro Si si Quedamos A disposición Les mando Un saludo Grande A vos A tu equipo Y a Los Ollentes Que sé Que Son muchos No sé Si tantos Los sábados De madrugada Pero después Las repeticiones Que tenés En toda la semana El programa Llega A mucha gente A la cual Saludamos Especialmente Un abrazo Agradecer Leandro Que te vaya lindo La palabra Del protagonista En la entrevista La miel En tu radio Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal A la extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas Y comerciales Personalmente En nuestra casa En calle Elisando De la torre 950 En Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico Info Arroba Alfa Apicultura Punto com Puntuar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab 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 Cuenta con una planta industrial renovada Con el compromiso de operar de manera responsable Garantizando la calidad de todos los productos veterinarios Y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial, la satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8917 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores. Intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Súmate ahora, por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar Compañía inversora platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa, Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey. Calidad, cumplimiento, garantía de futuro. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado Con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes, la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria. La Feria cuenta con un stand de indumentaria, panificados, pastelería, artesanías en general, mermeladas, dulces y bebidas artesanales, hilados y tejidos. También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul. Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación, plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín, cactus y grasas, huevos de campo, productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo. La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas. La empresa Bayronati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bayronati. Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bayronati.com.ar Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein en La Miel en tu Radio La historia y su trama de fragmentos e instantes. Una historia. La historia. Es la expresión de un aspecto de la realidad. Voces, sonidos, silencios que retratan los documentales de La Miel en tu Radio. Continuamos con el programa y es un verdadero gusto presentar en la primer columna, digamos, de cine y apicultura de este año 2021. Cayó la primer columna de cine y apicultura de este año con Santiago González, que es licenciado en Diseño de Imagen y Sonido y del UBA y Artes Combinadas del IUNA. También es redactor en medios independientes. Ha sido redactor de Celuloide Mutante Zona Freak, del Loco por el Cine, Negro Barra Guay. Y también conduce otros ciclos radiales y ha conducido como Plan de Escape y Brigada C. Y actualmente es el columnista de La Miel en tu Radio en esto que hemos dado en Llamar Cine y Apicultura. Buen día, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, como siempre, estar acá. No, el gusto es nuestro y de todo el equipo, que vos también formás parte de este equipo, de que, bueno, que nos compartas algún documental, alguna película, algo vinculado a la apicultura o a la agricultura familiar. Porque en algún momento podemos hablar algo también de agricultura familiar. Sí, todo gira. Todo está relacionado, en cierto sentido. Pero hoy igual vamos a hablar. Hoy hablamos de abejas y de miel. Así que no se preocupe la gente. Ahí va. Hoy, mire, sí. No, no, te iba a decir qué nos traías para hoy. Un documental que se llama La importancia de las abejas es un documental que lo pueden encontrar en YouTube, en español. Dura aproximadamente unos 50 minutos, más o menos. ¿Y de qué trata? O sea, como todos estos documentales van enfocándose en distintos puntos. No es algo específico de lo que trabajan ante todo el documental, sino que va viendo de distintas cosas. Y lo que más me llamó la atención de este documental, y me parece que hay que rescatarlo, es que trabaja el aspecto de cómo se vende la miel en distintos lados. Toda la comercialización. Este es un documental francés, o sea, también estaba en Francia desde hace un par de años también. Pero me parece que eso era muy interesante porque no se discute mucho. Siempre hablamos de qué hace la abeja, qué no hace la abeja, pero no de cómo se importa, los problemas que puede haber también a la hora de exportar o cuando empiezan a trabajar con la miel. Una cosa acá muy interesante era que cuando se empezaban a fijar la miel que traían de otros países, a veces descubrían que donde estaba almacenada la miel tal vez no estaba en las condiciones necesarias, y entonces estaba medio mal o venían con otros componentes, a diferencia de la que era más nacional, que era más natural y más pura. Ahí va. ¿Y la comercialización que abarda se refiere a comercialización en ferias, en supermercados? En supermercados y otra cosa me llamó mucho la atención porque había tiendas especializadas en vender miel, entonces, o sea, toda la gente, había una, en el documental te muestran a una persona que trabaja con distintas mieles, que las vende, y toda la gente que la va a comprar, que es un montón de gente que es especialista en miel, y les va mostrando y haciendo probar distintas mieles, lo cual también me llama la atención porque cada miel tiene como su propio sabor, lo cual es llamativo, porque uno piensa que la miel es como que tiene el mismo sabor, pero no, al parecer es como distinta. No, de hecho hay, acá en España se habla de cata de miel como la cata de vino. Cata de vino, claro. Pero acá en la Argentina se habla de degustación de miel. Los talleres que se hacen de degustación de miel básicamente trabajan, entre otras cosas, el gusto, el olor, el color, la densidad, digamos, si es sólida o líquida, digamos, evalúan todos esos y se han formado jurados en los muchos concursos de miel que hay en la Argentina para hacer precisamente esa degustación de miel y elegir la miel más representativa o ganadora de un determinado lugar. En España se le dice cata de miel y sí, hay distintos sabores de mieles porque en gran medida la miel está vinculada por una serie de componentes que son los ingredientes de la miel y hay mieles que tienen mayor nivel de minerales, hay mieles que tienen mayor nivel o menor nivel de minerales y eso le da una coloración y le da la cantidad de azúcar o de lípidos que tiene, digamos, la miel. Entonces, básicamente sí, hay distintos gustos y distintos sabores. Hay miel que es más azucarada, azucarada, digamos, que es cremosa. Más dulce. Claro, más dulce. Y hay miel que, digamos, que tiene otro tipo de sabor, ¿no? Sí, 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 tiene esa variedad. Sí, y una cosa, específicamente había una que se llamaba miel, específicamente, no sé si era tomillo o algo así el nombre, no quiero, si me equivoco, disculpen, que era como la más cara porque era la más difícil de conseguir y la más difícil de hacer, que esa era la que cotizaba más que todas. Ahí va. En Francia hay distintas mieles monoflorales que hay muchas mieles que por su complejidad a la hora de producir valen mucho. En Erona Huerta que hicimos un ranking de precios de miel. Era por kilo y por medio kilo. Y la miel de Manuca es la más cara del mundo. Hay creo que una más cara todavía. Estamos hablando de 5.000 euros. Sí, 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 era una cosa así, era un precio imposible, pero era, sí, descomunal, pero era totalmente inconseguible. De hecho, incluso creo que ellos tenían que trabajar con las abejas para sacar específicamente ese tipo de miel. Pero después, cuando creo, lo mostraban en estas degustaciones y realmente el sabor era totalmente distinto al típico. ¿Y algún elemento, algún otro elemento que te llamó la atención o que te pareció interesante? Porque después de eso también trabaja las facultades curativas de la miel y no solo el hecho de tomar miel, sino el hecho de usar la miel como para curar heridas. De hecho, muestran el caso de un, creo que era alguien que había escalado un Monte Everest, algo así, que se había lastimado. El pie había perdido los dedos y tenía que hacer todo un tratamiento que básicamente decían que iba a tardar un año. Pero justamente en Francia estaba, una clínica estaba trabajando con un tipo de miel hace ya tipo 30 años, o sea, buscando todas las propiedades curativas. Y lo usan con él y el efecto que empieza el mes de haber empezado a usar la miel, empezó a jugar a favor a la pierna y a todas las quemaduras, infecciones y todo eso que conlleva la herida que tenía esta persona, que ahora no recuerdo el nombre. Vos sabés que la miel es muy curativa, inclusive sirve para las quemaduras también, es muy cicatrizante y tiene varias utilizaciones. Sí, sí, de hecho, no era la única clínica, eran dos clínicas que estaban ya hace 25, 30 años trabajando sobre eso y nos mostraban a un paciente que le ponían, creo, miel en una herida y obviamente creo que el efecto primero era un poco de calor, pero realmente después era raro porque obviamente que a uno le pongan miel en una herida era como a uno le chocaba a la gente, pero el resultado terminaba siendo mucho más salador y resultaba mucho más rápido, más eficiente que otros componentes. Y una cosa, ¿por qué es raro que un documental toque varios temas? ¿Eso te llamó la atención? Porque por ahí los documentales se basan sobre algún problema y lo desarrollan en profundidad, por ejemplo. Sí, 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 no, pero este iba por distintas, creo que iba mostrando todas estas distintas cuestiones, pero me parece que esa, más que nada la primera por el tema de todo lo que conlleva la distribución de la miel, cosa que yo desconozco y realmente me llamó mucho la atención. Sí, 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 la verdad que hay mucha venta de miel, de hecho el mercado europeo muchas veces por lo que produce no le alcanza y exportan miel, pero mayormente la media que hacen en gran porcentaje la fraccional y la venden en distintos comercios, ferias, supermercados. Sí, de hecho también cuentan en un lugar en Marruecos que cuentan que con el paso del tiempo ellos hacían siempre como una fiesta de la miel durante muchos años que se levantaban a recoger la miel, a todo eso, había todo un movimiento al lado y después con el paso del tiempo creo que llegaba a tener cerca de 4.000 panales de abejas, o sea, si no, donde están las abejas, ay Dios, no me sé el nombre, bueno, panales de abejas básicamente. Y en base a eso y después la persona que estaba, que ya era un anciano, se lamentaba porque con el paso del tiempo habían empezado a desaparecer y a cambiar su modo de vivir las abejas y le chocaba como esto había, hace 20 años todavía había todo un movimiento y de repente ya las abejas se miraban para otro lado. Ahí va, ahí va. No, la verdad que es muy interesante, sobre todo porque pone en valor toda esa faceta de la comercialización que no es que sea desconocida, pero por ahí para el apicultor de estos lares no tiene por ahí mucho acceso a ver una peli que, bueno, que hable de esto y sobre todo alternativas comerciales que se dan en otros puntos del mundo y que son muy interesantes porque son experiencias ricas y bueno, la verdad que vale la pena pegarle una mirada a este documental, la importancia de las abejas que no habla tanto de, digamos, en sí de la importancia de la abeja en sí, sino de otros factores que son muy importantes y que lo produce la abeja, ¿no? Gracias a la abeja se comercializa, se hacen fiestas, se hacen eventos y demás. Sí, exactamente. De hecho, creo que en un momento una de las personas entrevistando dice que básicamente todo lo que lleva la abeja en la panza es importante, básicamente. Claro, claro, totalmente, totalmente. Así es. Bueno, nada, de mi parte, Santiago, agradecerte la posibilidad que nos brindas de generar un espacio donde podamos ver cine en todos sus géneros, cortos, películas, documentales, que nos traigan este mundo tan apasionante para todo lo que nos dedicamos a la apicultura, que es la actividad de antaño, dirían unos viejos locutores de radio. Sí, 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 un gusto, como siempre. No, el gusto es nuestro y, bueno, te mando un saludo y un abrazo grande y, bueno, nos vemos en febrero, ¿eh? Ahí haciendo... Así es, en la próxima. ...alguna que otra, digamos, descripción de algún documental firme. ¿Tenés pensado que podemos hacer la próxima? La verdad que no sé, hay muchos documentales, hay muchos, pero también estaría buscando alguna película, tal vez de ficción, que muestre el mundo de las abejas. Ahí va, ahí va. Bueno, veremos con qué nos sorprende, ¿eh? Así es. Te mando un abrazo grande, Santiago. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Con el peso de la historia, estos fueron los documentales de La Miel en tu Radio. Alfa Apicultura. Asesoramiento técnico, sanidad, nutrición, insumos, acopio de miel, herramientas. Servicio de sal a extracción y fraccionado de miel. Para consultas técnicas y comerciales, personalmente en nuestra casa, en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil. Al teléfono 0249-4454-282, al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook, Alfa Apicultura. Alfa Apicultura. Apilab cuenta con una planta industrial renovada, con el compromiso de operar de manera responsable, garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales. En el plano internacional, Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo. Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial. La satisfacción del cliente. Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8117 o en nuestras redes sociales. Apilab es sinónimo de calidad y confianza. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. www.econoticias.com.ar Compañía inversora platense Sociedad Anónima. Para sus marcas Cipsa, Honey de miel convencional y Cipsa Bio de miel orgánica. Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado. Cipsa Honey, calidad, cumplimiento, garantía de futuro. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora por teléfono o WhatsApp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada.org.ar Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. La empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com.ar Otros los repetirán. ¿Y qué quedará de todos mis desigues? ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen, pero nunca sabremos de su vuelo. Jacques Lacan, en La Miel en tu radio. Bueno, nos estamos yendo del programa sin antes le darte las últimas noticias que hacen al programa. Bueno, nada, tenemos un montón de información que hace a toda la dinámica periodística que por ahí queda fuera de lo que es el panorama de noticias. Porque bueno, no todo se puede estar pasando por una cuestión básicamente de espacio, de cantidad de información y demás. Uno tiene que seleccionar, no le queda otra. Así que bueno, nada, te voy a ir pasando algunas de las novedades que hacen a la apicultura. Te tiro los títulos porque estamos corto de tiempo. Los abejorros se benefician del cultivo de habas. Otro de los títulos, rivalidades. Esto en Europa, claro está. Rivalidades acaloradas por los polinizadores entre plantas árticas. La polinización de insectos es tan importante para las plantas árticas como lo es para las plantas más al sur. Cuando abundan flores o las flores, las plantas tienen que competir con los polinizadores. También los autónomos convocan al paro nacional y movimientos el próximo 24 de febrero en España por la grave crisis que atraviesa autónomos de todos los sectores, con motivo de las malas decisiones políticas que han llevado a las asociaciones del colectivo a conocer un paro nacional de 24 horas el próximo 24 de febrero. Primeras abejas nocturnas australianas registradas buscando comida en la oscuridad. Las abejas australianas son conocidas por polinizar plantas en hermosos días soleados, pero un nuevo estudio ha identificado dos especies que se han adaptado su visión a las condiciones nocturnas por primera vez. También más noticias con respecto a el tamaño del mercado de la apicultura 2021-2026. un informe de Big Company presentó una parte de los análisis de expertos del mercado del mismo modo que caracteriza el mercado actual, donde se inclina la estimación, la tasa de desarrollo y el fin de la empresa basada en los tipos comerciales. Así que es muy interesante también este informe de Big Company. Los polinizadores no reciben el rumor que necesitan la cobertura de las noticias. Una disminución drástica de las abejas y otros insectos polinizadores representan una amenaza para el suministro mundial de alimentos, pero recibe poca atención en las noticias principales. Esto es un trabajo de la Universidad de Illinois Urbana Champagne publicado esta semana en un especial número de actas de la Academia Nacional de Ciencias. Es muy interesante que la ciencia ponga el ojo en el tratamiento periodístico que se hace de la miel. Las dietas pobres en azúcar causan estragos en la salud de las reinas del abejorro. ¿Qué más? Experto apícola internacional visita director de ganadería dominicano. En México pasamos, creo. Oh, sí, si mal no recuerdo exactamente. Apicultura estatal peligra la sequía de abejas de miel en Chihuahua en la próxima cosecha. También en México del mismo portal sequía amenaza la apicultura en Chihuahua. ¿Qué más? A ver, en México también producción de miel con lenta recuperación en Yucatán. En Perú, la libertad a ladrones que roban abejas a un apicultor en Perú. En Chile, destacan el trabajo de pequeños agricultores de Mulchem durante la pandemia. Y después las noticias en Argentina. Una vez salió en InfoMiel que dice Reina de Calidad, la clave de una buena producción. Más repercusiones sobre las herramientas para fortalecer el sector apicola en Santa Fe y la articulación o la cooperación internacional entre Entre Ríos y Brasil en donde se fortalece la integración regional. Bueno, esas fueron todas las noticias. Vamos a mandar saludos porque ya no estamos yendo de este programa. Alicia Lapenta que me mandó saludos y dice que escucha la radio todo el día. Un abrazo grande y también por esas lindas palabras a mi tía Norma Frigoli. Le mando un saludo especial a mi primo Segundo, a mi primo tío de Junín que está cumpliendo años. Daniel Frigoli, te mando un abrazo grande tío. Te quiero mucho. Estarás contento vos, Tere, porque ganaste el campeonato, me imagino. Estarás muy feliz. Así que tío, te quiero mucho. Te mando un abrazo. A Gabriel Salas de Chile, a Ubaldo Zapata, a Fernando Esteban, a Alberto Ritter, a Mariano Chaparro. Un abrazo a todos por hacer el aguante. Bueno, nos estamos despidiéndonos sin antes agradecer al señor que se encuentra detrás del hospital y es el encargado de la operación técnica y puesta en escena de este programa, el señor Debes. Debes. Zig Zig, el número del programa de hoy. ¿Qué le pareció? Hoy muy bueno salió y tengo que decirle que acaban de llegar las facturas. Medias tardes, pero bueno, llegaron. Bueno, no sea así. Y bueno, pero yo porque ahora ya edito el programa y ya me voy. Claro. No podía haber disfrutado durante el programa. Pero ahora se come un par de medias lunitas mientras edita el programa. Sí, sí. Bueno, eso es lo que me ha pensado, claro, claro. Le deseo un buen fin de semana. Bueno, muy amable, gracias. No, por favor. Y para usted también. Muchas gracias. A la DJ de redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa, Virginia Cavalaro. A las cronistas y estrellas de este programa, la cronista Totamundo de Montevideo al Mundo, Amelia Turpizano. La cronista de la voz de las abejas, Natalia Calión. La cronista de España, Francis Arena Saldivia. El cronista de Nicaragua, José González Ojeda. El cronista Doctor B, médico veterinario, Emilio Ficini. Al productor, apicultor y docente de este programa, el señor Mariano Chaparro. A la co-conductora de este programa simbólica, Lucy Lozano. Y por supuesto, a los locutores estrellas de este programa, Belén Cardoso, Pedro Ivániz y Andrés Chinomella. Nos vemos la semana que viene. Seguí con toda la programación de Radio Eco FM 92.5 y también por www.econoticias.com.ar. Ahora sí, nos vamos. Los dejo en compañía de toda la programación de Radio Eco. Hasta la semana que viene. Edición y concepto sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibañez Producción General Leandro Frigori Conducción Leandro Frigori La Miel en tu radio Sábados de 7 a 9 FM 92.5 Radio Eco La Miel en tu radio La Miel en tu radio La Miel en tu radio La Miel en tu radio